Se llevó a cabo la inauguración de la Feria Interinstitucional de Incorporación a Programas Sociales, como Más 65 Programas Seguro de Vida para Jefas de Familia, Tarjetas Sin Hambre y Oportunidades. La ciudadanía podrá acercarse a estos programas que brinda la Federación, cuya vigencia será a finales del mes de noviembre. Ya llevamos 81 mil personas en Estrada, de igual forma el Seguro, el programa Más 65 también, que el subsecretario tiene conocimiento y nos dará aquí, comentará de las reformas que sufrió ayer el programa que está importante en el Congreso de la Unión y en el Senado. Y de esa manera, bueno, pues todos y cada uno de los programas que tenemos, el programa de oportunidades, el programa de la Tarjeta Sin Hambre. Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.